Colombia tiene que llegar a semifinales, si no llega a semifinales será un fracaso la participación en la Copa América y que ahora no nos vengan a decir que de pronto no llegamos a semifinales porque se estaban ensayando jugadores para la próxima fecha eliminatoria porque eso no lo voy a aceptar, es un torneo importante lo acaba de decir Freddy, lo jugó Freddy y sabe que Colombia tiene que dejar muy en alto los colores de la bandera también en esta competencia deportiva